... Reciban entonces la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que auspicia la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. Conferencia que, como dije, coincide con la celebración del centenario de la Universidad de Puerto Rico, nos honra tener hoy como conferenciante al doctor Luis Rivera Páez, universitario, adscrito al Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales y por quien celebramos hoy también su reintegro al recinto después de elaborar por varios años en el Seminario Tecnológico de Primicia. Allí ha ostentado la Cátedra Henry Winters Luz de Humanismo y Misión. El doctor Rivera Pagán nos hablará hoy de sus ideas sobre el papel de la religión en el contexto actual de guerra y sus posibilidades para la paz. Agradecemos profundamente la presencia de este distinguido conferenciante magistral. Nos enorgullece también reconocer la presencia de los panelistas que lo acompañan en el día de hoy. El doctor Juan Pé del Seminario Evangelico de Puerto Rico, la doctora Nina Torres de la Universidad del Sagrado Corazón y el doctor José Luis Méndez, profesor de Ciencias Sociales en este recinto y miembro de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. Desde su fundación, la Universidad de Puerto Rico ha estado comprometida con la búsqueda de la paz, el fomento del pensamiento crítico y la conciencia creadora. Como parte de ese compromiso que ha tenido múltiples manifestaciones a través de nuestra historia institucional en 1966 y mediante un convenio de cooperación entre la Universidad y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida por UNESCO, se estableció en el recinto de Río Piedras la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. Esta cátedra es parte de una iniciativa de colaboración entre instituciones de educación superior que incluye en este momento más de 500 cátedras de diversos temas alrededor del mundo. Como parte de este programa, nuestro recinto también cuenta con una Cátedra UNESCO de Educación Superior. La creación de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz en nuestro recinto es una reafirmación de la Universidad, de su compromiso con el fortalecimiento de los valores que cimientan la paz como parte esencial de un proyecto educativo dinámico y global. Mediante esta cátedra aspiramos a aportar a la constitución de una cultura de paz basada en la promoción del desarrollo humano sustentable, la justicia, la equidad, la libertad, la tolerancia, la democracia y el respeto pleno de los derechos humanos. Como manifestación pública de la cátedra, la conferencia magistral anual propone la discusión abierta de los temas más emocionantes que atañen a la educación para la paz. En el pasado, otros conferenciantes han abordado temas como la educación universitaria para confinados, la rehabilitación de sobrevivientes de la tortura y las implicaciones para el trabajo a favor de los derechos humanos en Puerto Rico. La lucha por la paz del pueblo de Iquense, la solidaridad de los congresistas puertorriqueños en los Estados Unidos y los principales debates internacionales en la educación en derechos humanos. La conferencia magistral que escucharemos en el día de hoy, que versará sobre la religión en el contexto de la guerra y la paz, espera proveer un foro universitario para la discusión de temas que atañen a la sociedad puertorriqueña. Es un tema que nos compromete, que nos compromete con la promoción y la construcción de la paz. Enhorabuena. Espero que de esta conferencia y de su debate fortalezcamos ese compromiso. Buenos días. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Siendo nuestra facultad la sede de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, resulta muy apropiado abordar el tema que nos ocupa en el día de hoy. El rol que históricamente ha jugado la religiosidad de los seres humanos y los pueblos ante el terror de las guerras. Y la esperanza que nos ofrece a su vez dicha religiosidad de que algún día podamos siquiera aproximarnos a la paz. También es muy pertinente el tema, dado el hecho de que nuestro pueblo históricamente ha sido uno de una diversa y profunda fe religiosa. Los valores que afirma la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, desde su fundación, recogen la esencia y los fines de nuestra visión como comunidad de aprendizaje dinámica y diversa. Esta es facilitar la formación de educandos comprometidos con prácticas socio-humanísticas, reflexivas y transformadoras que reflejan los más altos valores ostosianos de justicia, tolerancia, democracia, solidaridad y paz. De igual forma, dichos valores coinciden con nuestra visión. A su vez esta es promover aquella concienciación reflexiva y crítica que permite comprender y transformar la realidad mediante acciones responsables en el plano personal, profesional y social, con el fin de construir una sociedad puertorriqueña más justa y democrática para las generaciones presentes y futuras. Por eso hemos hecho explícitamente nuestra propuesta de la UNESCO, de además de educar para aprender a enseñar, educar para aprender a aprender, para aprender a hacer y para aprender a emprender. Entre el conjunto dinámico de principios que nos guían en nuestra gestión académica, podemos también encontrar planteamientos afines con los esfuerzos de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz por contribuir a la construcción de una cultura de paz. Cabe señalar sobre todo uno de estos principios, aquel que destaca la importancia de promover toda acción ética y reflexiva, conducente a fortalecer la dignidad de cada ser humano, el respeto a los derechos humanos y a la diversidad, la responsabilidad social, la justicia y la solidaridad en el contexto de una cultura de paz. En el documento de nuestra Facultad, aprobado en el 2002, llamado Afirmación de Nuestro Proyecto Ético, la Facultad también reafirma su compromiso con la educación como un proyecto de naturaleza ética que debe estar cimentado sobre bases de dignidad y respeto a los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos y de los pueblos. Más aún, en dicha afirmación nos comprometemos explícitamente con aquellos valores de libertad, solidaridad, justicia y democracia que comprenden la construcción de una cultura de paz. Actividades como la Conferencia Magistral Anual que hoy celebramos reafirman, pues, nuestro compromiso con una educación socio-humanística, consona con la construcción de una cultura de paz, fundamentada en vínculos recíprocos que deben existir entre la gestión universitaria y la gestión comunitaria. Tenemos, pues, la certeza que la Conferencia Magistral que estamos a punto de escuchar nos abrirá nuevos caminos de entendimiento, reconciliación y acción de manera que seamos capaces de apostar no al terror, ni a la violencia, ni a la guerra, sino a la paz, la solidaridad y la esperanza. Muchas gracias y muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para nosotros hoy es un día especial. No solo porque celebramos nuestra Conferencia Magistral Anual, sino por quien la ofrece. Desde que iniciamos las labores en la Cátedra UNESCO Educación para la Paz, hemos distinguido el trabajo de reconocidos académicos y activistas por la paz por medio de la Conferencia Magistral. En el día de hoy honramos al querido amigo y colaborador consistente de la Cátedra, al doctor Luis Rivera Pagano. Gracias, Luis, por siempre decir que sí a nuestras iniciativas. Siguiendo el propósito que guía la Conferencia Magistral, esta también aborda un tema trascendental en nuestro esfuerzo por aportar a la construcción de una cultura de paz desde la Universidad de Puerto Rico. Entender y combatir la guerra es, por supuesto, responsabilidad fundamental en el esfuerzo de educar para la paz. Por eso estamos reunidos aquí hoy. Pronto se cumple un año del inicio de la guerra declarada por Estados Unidos e Inglaterra contra Irak. Han pasado más de dos años del ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. En nombre de Dios se han defendido ambos ataques. Coincidimos que vivimos momentos muy difíciles para la paz, pero momentos que llevan a cuestionarnos nuestro papel en este proceso. Tomo prestada unas palabras al cantoautor Silvio Rodríguez, quien en su canción Quiero Cantarte un Beso, nos alerta. Y vuelve la necesidad de repensarme dónde estoy, si existe o no la humanidad y si la he visto hoy. Creí que nadie estaba, que nadie respondía, pero el amor velaba todavía. Son también momentos históricos, precisamente en la lucha por la paz. Momentos en donde la oposición a la guerra busca y encuentra nuevos entendimientos, formas de lucha y espacios para la esperanza. En ese espacio de lucha y esperanza, ubicamos nuestro trabajo e insertamos la conferencia que hoy compartimos. Porque, como nos indica el educador Pablo Freire, no entiendo la existencia humana y la necesaria lucha por mejorarla sin la esperanza y sin el sueño. Quiero agradecer, como siempre, a todas y todos los miembros de la Catedral Unesco de Educación para la Paz, juntos ideamos las actividades y las llevamos a cabo. Un agradecimiento especial a Elizabeth Ramirez, que hoy se empeñó en no estar cerca a Fe, que es la asistente administrativa de la Catedral y a los estudiantes que laboran con nosotros, Miriam, Natalia, Karina y Eric, que se han esmerado y yo creo que hasta rebajaron un poquito esta semana para tener todo listo para hoy. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento también a la oficina de la rectora de la decana y al personal de la Facultad de Educación, quienes han adoptado nuestras actividades con brazos abiertos. Muchas gracias siempre y gracias a ustedes por estar aquí. Luis Rivera Pagán, conferenciante de hoy, profesor de la Universidad de Princeton, estudió en la Universidad de Puerto Rico, en el Seminario Evangelico y posteriormente estudió Historia de la Teología en la Universidad de Yale, donde hizo una maestría adicional en el campo y también su doctorado. Luego siguió estudios postdoctorales en Historia de la Filosofía y la Ciencia Social en la Universidad de Tübingen, Alemania. Sus estudios lo llevarán a ampliar sus intereses, los que ya tenía, y abrir un amplio abanico de otros, que los llevarán a la lucha por la paz en el contexto de la Guerra Fría y al estudio de la cuestión de las armas nucleares, a una reconocida contribución a la teología de la liberación y su aplicación a varios asuntos, a los estudios del problema de la injusticia y la teología legitimadora en la conquista de América, a la investigación del problema colonial y la cultura, al estudio de la teología puertorriqueña y la hispana en Estados Unidos y en los últimos años a la problemática de la literatura latinoamericana y la teología. Estos intereses se fueron convirtiendo en libros, en luchas, en cursos académicos, en viajes por todo el mundo, en conferencias y actividades políticas a favor de los pobres y oprimidos. Sus 15 libros, al igual que sus 97 conferencias y ponencias formales dictadas en Europa, Asia, América Latina, Estados Unidos y Puerto Rico, entre el 62 y el 2004, y sus 78 artículos publicados en revistas académicas y especializadas, entre el 62 y el 2002, han brotado de estos intereses y de su estar ahí en la historia en el momento dado. A la sombra del Armagedón, reflexiones críticas sobre el desafío nuclear, su primer libro grande, publicado en San Juan por Editorial Edir en el 88, es producto de sus andanzas por el mundo europeo especialmente, donde estuvo inmerso en las discusiones internacionales de la Conferencia Cristiana por la Paz, a partir de 1968, en Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Holanda, Hungría, India, Finlandia y la Unión Soviética, en 11 ocasiones diferentes, como miembro de la Comisión Presidencial la más de las veces. También es producto de este libro de la participación del profesor en diálogo realizado en otros organismos internacionales empeñados en la construcción de las condiciones para la paz, como el Harvard Program on Nuclear Weapon and Armed Control, la Academia Evangélica de Berlín, el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Iglesias, la Confederación Superior Universitaria Centroamericana, el Centro de Estudios Económicos y Social del Tercer Mundo, la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Pax Christi Internacional, Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, el Consejo de Iglesias Británico y otras organizaciones. Eventualmente el libro se convirtió en el maestro y fuente de recursos para estos encuentros. Entre las 45 conferencias y participaciones del profesor Luis Rivera Pagán en encuentros internacionales sobre este asunto particularmente de las armas nucleares y la paz, llama la atención conferencias y ponencias del profesor como la siguiente. Las nuevas doctrinas de la guerra nuclear legidas en la Conferencia Mundial de Religiones para la Preservación de la Paz, convocada por la Iglesia Ortodoxa Rusa en Moscú en 1982, la ponencia Wars of the Third World and the Third World War, dictada en el Seminario sobre Paz y Desarrollo, ha auspiciado por el Instituto de Investigación Social y Económica de la Universidad de West Indies en Jamaica y la International Research Peace Association en 1988. La Conferencia Nuclear Apocalipsis and Metanoia, Christian Theology and the Life of Hiroshima and Nagasaki, leída en la Conferencia de Psicología y Teología Pastoral celebrada en Checoslovaquia en 1988. La ponencia Liberation and Peace Ethical Imperative of the Gospel, en el Tercer Congreso y Asamblea de la Conferencia Cristiana por la Paz celebrada en La Habana, Cuba, en 1987. La Conferencia La Perestroika, Problemas y Paradojas e Implicaciones Conceptuales para el Caribe. En la Sexta Conferencia Anual de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, en 1989. Desde la primera asistencia de Luis Rivera Pagán a la Asamblea de Cristianos por la Paz en Praga, en Checoslovaquia en 1968, ya no hubo vuelta atrás. No pudieron deshacerse de él. Siempre fue difícil deshacerse de él. Su señora coincide con este testimonio. El libro La Sombra de Armagedón demuestra ya desde entonces esa capacidad totalizadora de la investigación de Luis Rivera Pagán, evidenciada en la exhaustiva lectura de los documentos y los trabajos más importantes sobre el asunto, como para sumergirse, en este caso, en la historia del pensamiento sobre la guerra, desde el asmo y maquiavero hasta la física nuclear, en el análisis del aparato político-científico que creaba las armas nucleares, en la historia del Proyecto Manhattan, en la historia de Hiroshima y Nagasaki, y en el fracaso del control internacional de energía nuclear, para finalmente analizar la lógica del terror que camina hacia el arma absoluta, con el fin de examinar la propuesta de senderos inéditos para transitar hacia la paz. No conozco otro libro sobre las armas nucleares escrito por un latinoamericano de tanta envergadura como este. El profesor Luis Rivera Pagán viene, pues, a dictar esta conferencia de hoy entre el terror y la esperanza, religión, guerra y paz, con una larga trayectoria de presencia internacional en la cuestión. Y por ser esto una asamblea, una semblanza, tengo que señalar que al lado de Luis camina, trabaja, inspira y duerme, esa extraordinaria mujer que es Anaida Pagán, profesora de esta Facultad de Educación, a la que Luis Rivera Pagán viene a ver todos los meses desde Princeton, aunque le cueste una fortuna. Cuando no, ella toma el avión. Cada uno trajo tres hijos cuando se casaron. Luis terminó siendo padre de todos ellos. Cuando se casaron fue un acontecimiento, hubo que traer a don Leopoldo, o sea, de América Latina para que testificara que era cierto que habían cazado a Luis Rivera Pagán y que no tendría remedio porque los había cazado el juez Julián Fred Santiago, quien además era y sigue siendo pastor metodista. A pesar de esa generosísima semblanza de quien evidentemente es un excelente amigo, salvo a ese momento, es con hondo sentido de humildad y con una profunda conciencia de la insuficiencia de mis méritos, tanto intelectuales como de acción, que he aceptado esta invitación. Y con muy sincera gratitud a usted, señora decana y señora rectora, y los compañeros y colegas de la Cátedra UNESCO por la Paz, y con una nota de gratitud a los colegas que han aceptado reaccionar a la ponencia y especialmente a ustedes que han estado aquí presentes, compartiendo con nosotros una preocupación acerca de los vínculos de terror y esperanza, de la sensibilidad religiosa y de la violencia de la guerra. Tienen la conferencia, así que la pueden seguir. Entre el terror y la esperanza, apunte sobre la religión, la guerra y la paz. Y permítasame comenzar con un breve verso del poeta costarricense Jorge de Bravo. No te ofrezco la paz, hermano hombre, porque la paz no es una medalla, la paz es una tierra esclavizada y tenemos que ir a libertad. Que los templos se doblen desangrados, con arrojarnos al amor nos basta. El siglo XX. En ocasión de celebrarse el primer centenario del Premio Nobel de la Paz, en diciembre de 2001, en Oslo, Noruega, el historiador británico Eric Hoxbaum dictó una conferencia bajo el título Guerra y Paz en el siglo XX. A partir de sus observaciones podemos llegar a las siguientes tres conclusiones. Primero, las guerras del siglo XX han sido las más mortíferas en la historia de la humanidad. Causaron directa o indirectamente aproximadamente 187 millones de muertes. Proliferaron guerras de todo tipo y los impresionantes adelantos en la tecnología militar multiplicaron geométricamente sus fatales consecuencias. Segundo, se erosionó en ese siglo la extinción fundamental para la doctrina clásica de la guerra justa entre combatientes y civiles. La guerra dejó de visualizarse como conflicto entre ejércitos y se convirtió en confrontación entre naciones. De Guernica a Hiroshima hay una fatal y trágica continuidad lógica la cual se prosigue en los bombardeos contra Bagdad y Belgrano. Si los cálculos de bajas civiles fueron de aproximadamente 5% en la Primera Guerra Mundial se elevaron ellos a 66% en la Segunda. Hoy se estima que 80-90% de los afectados seriamente por ataques bélicos son civiles. La ciudad, eje de la vida social, pierde su inmunidad y se convierte en blanco privilegiado del bombardeo. Laberinto del terror bélico, metáfora del infierno. Guernica, Dresden, Tokio, Hiroshima, Nagasaki son parábolas horrendas de un Hades tantesco. Tercero, a pesar de intensos esfuerzos por establecer un sistema de estructuras internacionales capaces de resolver conflictos políticos mediante procesos multilaterales de negociación, al final del siglo XX la guerra persistió como recurso privilegiado para proseguir, y, como diría Clausewitz, la política por otros medios. El tratado que Loprion proclamó en 1928 el fin de las guerras pronto valdría menos que el papel en que se redacta. El sombrío dilema al terminar el segundo milenio era un sistema multilateral de consenso relativamente inadecuado o el unilateralismo de una superpotencia querellante fiscal y juez de conflictos mundiales. Se ha utilizado la tragedia del 11 de septiembre de 2001 como catapulta para proclamar, como doctrina de seguridad nacional, la guerra preventiva del fuerte, comprendemos. No le costó mucho esfuerzo al actual gobierno estadounidense desmantelar las frágiles estructuras internacionales de conciliación y asumir el rol tejano de sheriff autodesignado de gruesos asuntos que competen a toda la humanidad. Es una postura que en ocasiones, como la invasión de Irak, hace caso omiso del derecho internacional. Hothbaum no destaca, sin embargo, otros tres elementos del siglo que recién finaliza que son cruciales para entender su obsesión bélica. La concentración de las guerras en las áreas más afligidas socialmente en la humanidad, la insensibilidad ante el dolor del otro y la pasión ideológica. Primero, hubo en el siglo XX una sucesión trágica de guerras menores, en ocasiones catalogadas de baja intensidad, pero de enorme costo humano y social para los pueblos involucrados. La llamada guerra fría se acompañó de innumerables conflictos bélicos que ensombrecieron buena parte del planeta. Corea, Finlandia, Caraboya, Laos, Góla, Mozambique, Israel, Palestina, Puntaña, Líbano, Nicaragua, Salvador, Guatemala, Colombia, Ruanda, Sierra Leona, Argelia, Liberia, Ocupía, Eritrea, Irak, Irán, Afganistán, India, Paquistán, Bangladesh, entre otros países. Fueron escenarios de confrontaciones armadas que causaron graves daños a su población. El escalofriante escudo nuclear parecía preservar la paz únicamente para las naciones euroatlánticas incorporadas a los dos grandes pactos políticos-militares que la sazón se repartía en el dominio mundial. El resto de la humanidad, aquella que ya sufría el flagelo de la miseria social y económica, quedó libre para muchas preincontables guerras, incitadas por causas endógenas y exógenas y alimentadas por una feroz competencia en la venta de armamento. Tras el descalabro del bloque soviético y el pacto de Varsovia, la paz no prevaleció. Los empeños guerreros asumieron otros perfiles, las exclusiones nacionales, étnicas, culturales y religiosas. En Ruanda, Croacia, Bosnia, Kosovo, Armenia, Serbaillán, Georgia y Palestina, las diferencias étnicas y culturales resucitaron rencores ancestrales. Los odios no amainaron, solo mutaron sus matices, matrices y disfraces. Segundo, al examinar la imagen que del enemigo se configura para incitar a la muerte masiva, se descubre, soterrado bajo el discurso de intereses vitales y seguridad nacional, un hondo desprezo hacia el dolor y la aflicción de quienes se distinguen por su raza, color, lengua o cultura. Al menospreciar las marcas visibles de su ser, se facilita su subyugación o incluso su exterminio. Solo así puede explicarse la crueldad atroz que seres humanos comunes perpetran contra quienes se reconocen no como prójimos, sino como enemigos, por la diferencia en la pigmentación de la piel, en su forma de rezar, su idioma, su memoria nacional o sus tradiciones. Servios, croatas y bosnios, putus y tutsis, georgianos y afasianos, judíos y palestinos, ladinos y mañas, islandeses, católicos y calvinistas, sudaneses, cristianos e islámicos, turdos y kurdos, rusos y yechenos, ladistas y interminables, se sumergen en un abismo de hostilidad que parece capturar sus corazones y mentes y que sirve de pretexto para acciones de inmensa crueldad. Eshoá, por el pacto judío, es quizás su expresión mayor, pero no necesariamente la única en la historia de ese siglo o de la humanidad. La pasión ideológica número 3 en ese trágico siglo fue todo un carnaval de convicciones homicidas, nombre de la pureza racial y la supremacía nacional, de la igualdad social y la abolición de las clases, del control del partido o del proletariado, de la liberación nacional o de la hegemonía global del libre mercado y el capital, de la democracia y los derechos humanos. Y finalmente, en honor de los dioses celosos y airados, pueblos y naciones, el azar se danzaron con fervor y pasión a la tétrica empresa de matarse entre sí. El siglo de grandes adelantos científicos y técnicos fue también época de intensas pasiones homicidas. Sólo dos siglos después que la Ilustración Europea proclamase el triunfo de la racionalidad ecuánime y serena y que Immanuel Kant pronosticase la paz cosmopolita y la conversión de la religiosidad en ética solidaria, pasiones de sangre y suelo, dioses y cultos ensangrentaron la faz de la humanidad. En ese sangriento siglo XX, marcado por la memoria de Auschwitz, Hiroshima, el Mulaquia, dos guerras globales y centenares de conflictos regionales, puede resumirse, al fin de cuentas, en el famoso poema de William Begitz, tan preñado de resonancias religiosas y apocalípticas. El terror en la mente de Dios. Lo curioso es que en ese siglo XX se hizo innumerables veces la guerra con la pretensión de terminar con la guerra. Las declaraciones y acciones de guerra se acompañaban indefectiblemente con devotas proclamas de concordio universal. Desde la guerra ruso-oponesa de 1904 hasta la invasión reciente a Irak, la masacre humana ha invocado sacrílegamente los ideales de la paz. Es la psicífica paradoja hacer la guerra en aras de la paz. Cada adelanto científico y tecnológico militar se justificó de esa manera como un nuevo sacramento de la paz mundial hasta culminar en el espeluznante sistema de destrucción nuclear de la civilización humana erigido paradójicamente para protegerla. La amenaza de destrucción universal se dijo sería la garantía de la seguridad global. Una bipolaridad estratégica espantosa que curiosamente parodiaba el mito religioso según el cual el horror al infierno conduce al umbral del cielo potencial guerra absoluta como rito bautismal de la paz universal. Parecía inicialmente el siglo de la guerra secular en el cual la pasión ideológica proclamaría la aurora de los dioses profanos la supremacía de la nación la sociedad igualitaria la apocalíptica lucha de clases la liberación nacional la globalización del mercado el reino del sufragio universal y secreto. Era la devasión profana a los altares irreverentes y heterodoxos de la secularización las tribulaciones religiosas parecían restringirse a los rincones íntimos del alma devota o a la quietud de los templos. Sin embargo los celosos e implacables dioses de antaño preparaban su retorno en teomaquías espectaculares a fines de siglo diadosos adoradores de Yahvé Jesucristo y Alasco proclamaron la cólera divina mediante la declaración de guerras santas que desdicen las sosegadas normas intersubjetivas de la ilustración y la modernidad. Se revivió el volcán de las pasiones religiosas con nuevas generaciones de fundamentalismos quienes creían que con la paz de Bethphalia de 1648 nos habíamos librado de las guerras religiosas se muestran perplejos ante el retuñar de la benicocidad sagrada. Muchos teóricos del secularismo y la modernidad se sorprenden por el resurgir de esa pasión religiosa beligerante el desquite de Dios como lo ha descrito un islamista francés quienes estudiaban el auge a mediados del siglo pasado el nacionalismo árabe secular y socializante quedan perplejos por el fuerte desafío que el integrismo islámico le presenta en la batalla por los espíritus. La jihad retoma sus patices más sombrillos y avasalladores. Algo similar acontece en el shionismo. Muchos abandonan su herencia socialista democrática y rural y se adhieren a posturas dogmáticas sobre la promesa divina inscrita en la Tanakh de un Israel ampliado. En el subcontinente indio se revive la violencia entre hindúes y musulmanes conmoviendo el paradigma nacionalista de Gandhi y Nero de una sociedad tolerante y plural. En Sri Lanka la guerra civil de dos décadas entre sinaleses y tamiles tiene como fondo ideológico no sólo sus diferencias étnicas y culturales sino también el que los primeros son mayoritariamente budistas y los segundos hindúes. Aun el pacífico budismo puede convertirse en fuente de inspiración para el terror sagrado como lo demostró la ataca de sus consustancias químicas al subterráneo de Tokio protagonizado por la secta japonesa Aung Shirinkiko en 1995 en la fragmentada Yudolabia la fe de los ortojos serbios y macedonios de los católicos croates y de los musulmanes bonios bosnios y albanos ha funcionado como criterio de exclusión y antagonismo el fundamentalismo estadounidense conjuga la idolatría de la letra sagrada milenarismos arcaicos la tradición del destino manifiesto y la represión de la alteridad a pesar de la opulencia económica y el poderío militar de su nación la derecha fundamentalista norteamericana imagina con pavor ejes diabólicos de maldad cómica en la parroja de la violencia religiosa la simultaneidad de la piedad y la crueldad de la comunión entre los fieles y la hostilidad contra los infieles como escribiese José Saramago en ocasión del 11 de septiembre de 2001 siempre tendremos que morir de algo pero ya se ha perdido la cuenta de los seres humanos muertos de las peores maneras que los humanos hemos sido capaces de inventar una de ellas la más criminal la más absurda la que más ofende a la simple razón es aquella que desde el principio de los tiempos y las civilizaciones manda a matar en nombre de Dios en la época en la época que algunos tildan de postmoderna uno de cuyos pilares parecía ser la proclama dicheriana de la muerte de Dios renace por todas latitudes la pasión religiosa la religión importa y de tal manera que muchos adeptos están dispuestos a matar y a morir por su fe como ha escrito el español con José Tamayo Acosta el retorno a la religión se traduce con frecuencia en manifestaciones irracionales e intolerantes dogmatismo e integrismo fundamentalismo y fanatismo rigorismo moral y disciplinar discriminaciones de género limpiezas étnico-religiosas práctica del terrorismo en nombre de Dios procesos inquisitoriales contra los creyentes heterodoxos ese asunto que ha sido estudiado por algunos autores mencionaremos algunos de los más destacados José Casanova en un texto Public Religions in the Modern World ha radiografiado con mucha pericia esta disrupción vigorosa de la mentalidad religiosa en el árbitro público lo cataloga como la desprivatización de la religión el rechazo del reclamo secular a restringir el credo religioso a la interioridad de las almas y los templos en nombre de Dios las instituciones religiosas entran con vigor en la palestra pública y pugnan por configurar los perfiles de la moralidad y la legalidad se niegan a acatar el paradigma secular de la modernidad teología radical de liberación integrismo reaccionario sociología pública reformista a pesar de sus hondas diferencias se hermanan en su pretensión común de protagonismo social Casanova se percata de los riesgos de esta incursión en el debate político pero también percibe en ella la crítica profética a los esfuerzos por estructurar la sociedad priorizando criterios de cálculos de beneficio económico establecidos por un mercado financiero que pretende excluir las consideraciones éticas de su horizonte conceptual restringe sin embargo su análisis a países con relativa estabilidad social además su estudio se limita a iglesias y organizaciones cristianas dejando fuera las versiones remozadas de las cruzadas contra los infieles que dan fuera de su mirada crítica los conflictos globales que provocan los guerreros de Dios las dimensiones potencialmente siniestras de la resacralización de la vida pública permanecen al margen de su horizonte analítico Regina Schwartz publicó en 1997 una hermosamente crítica y aguda crítica a las dimensiones posesivas y excluyentes del monoteísmo de las tres grandes religiones originarias del cercano oriente cristianismo el monoteísmo y el islamismo su libro The Cares of Cain The Violent Legacy of Monothage desvela en nada o siniestro de la afirmación hebrea bíblica mi Dios es el único Dios verdadero la mirada irónica de Schwartz cargada de densidad ética analiza los riesgos que esa metafísica de unidad y totalidad con fundamentos teológicos en el monoteísmo semita representa para quienes sustenten perspectivas religiosas diferentes a las hermosadas en el Shema Bíblico oye Israel ya ve nuestro Dios uno es es un cuestionamiento subjetivamente heterodoxo de las dimensiones potencialmente totalitarias homicidas del monoteísmo semita en el cual se inscribe la mayoría de los habitantes del planeta debate for God de Karen Armstrong es un análisis muy subjetivo de los integrismos actuales de las tres grandes religiones monoteístas nacidas en el Mediterráneo la beligerancia de integristas cristianos judíos o musulmanes en el resto procede de su percepción apocalíptica de encontrarse en un momento decisivo de la historia la posible confrontación final entre las huestes de la luz y las fuerzas de las tinieblas se reacciona contra diversos enemigos los seculares que creen que las leyes dependen de consensos nociales y no de los textos sagrados los correligionarios que promueven algún tipo de acomodo reformista que restringa la piedad religiosa a la esfera subjetiva y privada y finalmente los infieles los devotos de las otras religiones tildadas de parodias satánicas se trata por consiguiente de una dramática batalla por Dios al borde constantemente de pasar de la hostilidad verbal a la guerra santa también añadamos de paso se incrementa invocando la charia la tora o las epístolas no testamentarias la represión de las mujeres y de quienes opten por estilos alternos de conducta sexual como también ha percibido la excelente escritora egipciana Wal El Sadá hay continuidad discursiva entre los integrismos dogmáticos el enclaustramiento patriarcal de la mujer y la homofobia terror in the mind of God el profesor norteamericano Mark Jinger estudia los mecanismos mentales ideológicos de esa transición a la guerra santa y su conversión en terrorismo religioso se da cuenta el autor que es un proceso que no se limita a los tres grandes monoteísmos que el imaginario mediterráneo privilegiado sino que también se expresa en algunas religiones orientales como el hinduismo y el budismo Jinger Mayer ha viajado y preguntado líderes sectas militantes en distintos países Estados Unidos Israel Palestina India y ha acumulado información clave sobre la universalidad de la violencia religiosa ilumina tres áreas claves de este proceso primero la recuperación en contextos de profundas crisis sociales y de humillación comunitaria de las imágenes y símbolos de violencia sagrada que se encuentran en muchas tradiciones religiosas la cólera divina la confrontación entre los hijos del bien y del mal la ejecución de los transgresores de la ley divina la exclusión de infieles idólatras heredas gentiles e impuros la piedad alimentada por los sagrados textos de terror se torna crueldad implacable contra los enemigos de la fe es la resurrección del sustrato tenebroso de la exclusividad religiosa los guerreros de Dios militarizan la fe los conflictos seculares sobre la posesión de la tierra se sacralizan el enemigo es ahora agente satánico a quien se debe no solo derrotar sino también se puede exterminar la acción contra los enemigos de la fe en segunda instancia se transmuta en teatro del terror en un performance dramático simbólico de una guerra cósmica trascendente la violencia divina tiene sus rituales teatrales que se perciben como preludio detonador del pavoroso juicio final las imágenes míticas del apocalipsis y sus equivalentes en otros textos sagrados se reviven en conflictos históricos concretos los sucesos del 11 de septiembre de 2001 son paradigmáticos potenciada su resonancia claro está por la enorme capacidad de reproducción de los medios de comunicación y la inmensa retribución militar de los Estados Unidos es el símbolo dramático de sus eventos de espeluznante teatralidad de atacar en nombre de la ira divina los iconos económicos militares y políticos de la infidelidad occidental esta teatralidad del terror religioso es quizás los definitorios de los eventos del 11 de septiembre no la imputada intención de matar civiles tercero estas sectas integristas religiosas reactivan a su modo la tradición del martirio redentor la lucha contra el secularismo la infidelidad y la herejía exige la disposición al sacrificio supremo el de la vida propia la sangre de los mártires se convierte en la matriz de la renovación escatológica de la creación timothy masbey en los estados unidos los militantes de jamás en palestino los sionistas ultraortodoxos en israel los guardaespaldas que asesinaron a indira gandhi en 1984 en india los jóvenes que estrellaron los aviones contra las torres gemelas neoyorquinas y los insurgentes que hoy hacen pagar cara a la invasión de irak asumen su muerte como un ritual de sacrificio una consagración excelsa a la ira divina contra quienes contaminan la creación es el retorno del sacrificio humano revestido del prestigio del martirio que al encarzarse en imágenes de guerra santa se convierte en atroz suicidio homicidio no es el sacrificio tradicional que de acuerdo a la teoría de la violencia sagrada de René Gidardo pretende restaurar el orden social y la armonía cósmica sino aquel que desea desencadenar el cataclismo universal final es un testimonio martirio de sangre que purifica el escenario cósmico para la hecatombe postrena en momentos en que la nación de la cual se entrega la lealtad patriótica se involucra en guerra se disuelve la superficial fachada secular y en altares y púlpitos renacen la súplica de victoria al dios de los ejércitos como por tan brillante ironía satirizada se marcó en su clásica oración de guerra por diversos lados invocando distintas y opuestas deidades se entonan variantes del lúgubre himno de la muerte y la exoración miscatológica el tétrico canto litúrgico del latino oficio de tinieblas día de ira día quede en que el mundo se disolverá en cenizas qué terror prevalecerá cuando el juez venga a juzgar a todos con severidad eso era parte de la fisa latina de fúnebre cuando cuando estoy de la fisa latina entre terror y de esperanza lo central decisivo y definitorio en las grandes tradiciones religiosas es la reverencia ante lo sagrado la afirmación de la vida humana en todas sus manifestaciones y la preservación de la naturaleza como creación divina y hogar humano la genuina religiosidad tiende a replicar a los seres humanos con sus prójimos los cercanos y los lejanos que trazamos nuestro peregrinaje particular en la existencia en busca esperanzada de un significado que confiera dignidad perdurable a pesar de nuestra ineludible fragilidad de ahí la simpatía recíproca tan natural entre almas profundamente espirituales como Isaías en Jesús de los Eugenios Toma Toma Melo Martín Monserquín Lul Mahalma Grandi Deportu Tutala A pesar de sus grandes diferencias doctrinales y culturales convergen en ellas la ternura restauradora y la pasión profética se mira con detenimiento estamos ante una paradoja sorprendente Isaías Jesús Mesto Monserquín Gag Tutu Tutala encarnan el afecto divino y reconciliador por la humanidad con todas sus máculas y defectos y sin embargo en ocasiones exclaman saturados de incontenible indignación profética hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos del pueblo y que haréis en el día del castigo en donde dejaréis vuestras riquezas se puede sin duda encontrar en las escrituras canónicas de las diversas religiones las imágenes tenebrosas de repudio y violencia contra quienes contaminan la integridad de la identidad pública las guerras santas israelitas las cruzadas cristianas los jihad islámicos las servidumbres ofensivas las jerarquías despóticas y las intolerancias de toda índole se han justificado aludiendo a textos sagrados así la inquisición avaló la restricción a la libertad de culto el patriarcado la subordinación de la mujer los europeos cristianos el avasallamiento de tantos pueblos nativos y los fundamentalistas modernos sus prejuicios homofóbicos la palabra de Dios se ha usado demasiadas veces para devastar solidaridad de conciencias y esperanzas pero esos textos del terror no son los decisivos ni predominantes en las tradiciones religiosas que la humanidad ha forjado a lo largo de su historia aunque en ocasiones cofradías represivas y excluyentes pretendan trasladarlas de las capillas periféricas al altar de Dios el genuino pensamiento religioso al reflexionar sobre el destino de la historia humana nunca destaca los símbolos tenebrosos del almagedón y su fineta del terror sino la esperanza de liberación y reconciliación universal ciertamente escritores de mentalidad tenebrosa y apocalíptica como Tim Lajá y Jerry Vellentos han explotado durante la última década la beta del terror eterno una serie de novelas muy populares entre evangélicos fundamentalistas la mediocridad de esos artefactos pseudo-teológicos y pseudo-literarios en nada compara dicho sea de paso con la sublime manera en que James Joyce describe el pavor ante las imágenes tradicionales del infierno eterno en su clásico de Porte de los Diarces hacia John Mann lo que en el gran escritorio irlandés es tragedia sublime se reduce en los apocalipsistas estadounidenses a superficial farsa lo central en las imágenes tras históricas de nuestras escrituras sagradas no es el terror ni la violencia del Dios celoso y excluyente es más bien la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva que aparece en Isaías y Apocalipsis en las de Isaías y al final de Apocalipsis donde los seres humanos pueden sembrar trigo y comer su pan en paz cosechar uvas y tomar su vino con regocijo con partido edificar casas y dormir con tranquilidad responde esa aspiración universal de paz y solidaridad a lo más enuino de la imaginación creadora religiosa es ciertamente una visión ardua de plasmar históricamente pero es una expresión del diálogo perpetuo entre la razón y el corazón humano empeñados en forjar aproximaciones terrenales del mito genésico del paraíso y la aspiración apocalíptica de la nueva Jerusalén y nuestras utopías terrenales históricas palpitan como bien apuntó el filósofo alemán Nes Bloch las imágenes escatológicas escriturarias de la reconciliación final entre la divinidad la humanidad y la naturaleza conjugar la denuncia profética y el reclamo de reconciliación entre pueblos enemistados es tarea compleja pero necesaria y posible como han demostrado en el entorno eclesiástico el arzobispo surafricano Desmonduto y en el literario secular la escritora india Arundati Roy y la feminista egipcia Nawaz el Sadawi no se comienza afortunadamente en ser hay un macopio considerable de reflexiones teóricas y estrategias de acción que vinculan la denuncia profética y la resistencia civil no violenta y que puede asumirse de distintas ópticas políticas filosóficas y teológicas la tesis del conflicto de civilizaciones de la utilidad inedubible entre occidente cristiano y el oriente musulmán tan de boga en ciertos círculos noratlánticos tras su articulada exposición por Samuel Huntington es una variante del anacrónico recelo contra el Islam aunque persigue correctamente la importancia de las diferencias religiosas para los conflictos internacionales en la era posterior a la guerra fría no logra deshacerse del prejuicio de la superioridad de la civilización occidental intelectual y políticamente esté la tesis del conflicto entre occidente cristiano y el mundo islámico no es sino el reverso del amargo antioxidentanismo de Osama Bin Laden ni al caer eso irónico que en ocasiones el liderato político estadounidense con sus alusiones constantes a la guerra total contra quien estilda con encarnaciones de la maldad absoluta reproduce la retórica cósmica mariquea de su enemigo tal confrontación se asemeja más bien a un conflicto de fundamentalismo fundamentalismo como sagazmente ha sugerido Tarik Ali tampoco pequeños de ingenios Charasmo mostró con mucha agudeza en el siglo XVI que tras las proclamas piadosas de la guerra contra otomanos musulmanes tildados de enemigos de Cristo prevalecía en muchas ocasiones el afán de riquezas por esos mismos años Hernán Cortés revistió su saqueo de Tenoticlán la gran urbe azteca de cruzada piadosa contra la idolatría cuanta solicitud dijo Cortés los naturales de esta parte tienen en la cultura y veneración de sus hijos de que a Dios nuestro Señor se haga ese grande servicio y el demonio por la ceguedad en que los trae es de ellos muy venerable y en los apartar de tanta idolatría y en los reducir al conocimiento de nuestra santa fe católica exhorto y ruego a todos los españoles que en mi compañía fueran a esta guerra que su principal motivo o intención sea apartar y desarraigar de las dichas idolatrías a todos los naturales de esas partes y que sean reducidos al conocimiento de Dios y a sus fantasías quienes hoy hacen de la guerra preventiva un eje fundamental de la política exterior del país más poderoso del hombre utilizan en sus declaraciones públicas un lenguaje que tiende a identificar a los enemigos de la nación como adversarios de Dios de esa manera conflictos muy terrenales adquieren dimensiones cósmicas la perpetua confrontación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas las épocas varían pero la ambición de poder prestigio y peculio sigue escudándose en la devoción a pesar de los hijos a pesar de tales persistentes signos ominosos y aunque algunos jerarcas cristianas rabinos sionistas e imanes islámicos no se hayan percatado las cruzadas las guerras santas y los jihad han perdido vigencia histórica los pueblos de tradición cristiana en vez de acentuar la apología contra el islam deben por el contrario diseñar instancias de comunicación comprensión y diálogo sobre todo si tomamos en cuenta que aunque algunos diversos líderes misioneros cristianos proclamaron en inicio del siglo XX la mundialización del cristianismo a su final el resultado fue un aumento mayor absoluto y proporcional del islam la compleja diversidad interna del islam contradice la imagen caricaturezca del enemigo musulmán que intentan proyectar ciertos apologistas de nuevas cruzadas además en sus tradiciones canónicas centrales el islam comparte perspectivas éticas no muy diferentes a las de los seguidores de los evangelios o del talmud despistada me parece también la tesis gozada recientemente por algunos autores cristianos de que la diferencia notable entre el cristianismo y el islam radica en la ausencia de una lengua sagrada en el primero mientras que los textos canónicos en el segundo están indefectiblemente ligados al álbum de esta distinción deducen una diferencia esencial entre el cristianismo y el islam atribuyendo a este último rigidez e inflexibilidad respecto a la diversidad cultural son subterfugios sofisticados que preservan la postura hostil hacia el islamismo que atraviesa fatalmente toda la historia del occidente cristiano olvidan además estos apologistas la excesiva frecuencia con que en el cristianismo y el judaísmo la idolatría de la letra sagrada se ha tornado abominable para quienes no la comparten algo que ya en el siglo XVII señaló tan atinadamente Baruch Espinosa es espléndido heterodoxo judío estigmatizado por la iglesia y la sinagoga de quien Jorge Luis Borges con mucha admiración escribiese alguien construye a Dios en la penumbra es un judío de tristes ojos y piel serpina desde su enfermedad desde su nada sigue perillendo a Dios con la palabra la idolatría de la letra sagrada llegó en ocasiones en el cristianismo a la ejecución de las mujeres consideradas hechiceras o a las desposadas no viviendas hombres con poder social y almas violentas diyeron esos textos con profunda emoción antes de proceder a llegar a tribuladas vidas femeninas hoy muchos creyentes dombáticos se apoyan en el texto canónico para justificar el crimen contra los hombres homosexuales con una lógica discursiva similar a la que sus antecesores firmieron contra la oposición de la esclavitud o la emancipación femenina esa idolatría de la letra sagrada ha sido la inspiración de frecuentes guerras santas cruzadas yihad y pogromos incontables han sido los seres humanos sacrificados en el altar de dioses celosos excluyentes en Cacá errónea también me parece la postura intolerante como la que se manifiesta en Dominus Jesus la declaración del Vaticano 2000 sobre exclusividad superiológica del cristianismo es un intento de atajar actitudes dialógicas en las fronteras de encuentro entre el cristianismo y las grandes religiosidades ambientales como las propuestas por algunos teólogos católicos como Jacques Coupi Ramón Pagnicar y Alois Cipriero las cuales su encuentro podría conducir a identidades índidas en tiempos de incertidumbres los centinelas de la pureza sienten pagón ante el cruce de las fronteras como era de esperarse en un entorno global tan repleto de Paradova Dominus Jesus fue aplaudida por los tradicionales adversarios de Roma los evangélicos conservadores y fundamentalistas en honor a la verdad sin embargo debe reconocerse la respetable y escéptica distancia que el Vaticano ha mantenido respecto a la política belicista del actual gobierno estadounidense y las tendencias anti-islámicas que la han hecho se impone como necesidad vital para la paz y el bienestar de la humanidad promover el diálogo intercultural e interreligioso y silenciar las confrontaciones estridentes y degradantes de no seguirse esa perspectiva dialógica corremos el peligro de promover y saclarizar la globalización de la violencia sagrada es necesario forjar senderos de diálogo reconocimiento mutuo y respeto recibe y sobre todo de vínculo de solidaridad y misericordia entre las distintas religiosidades históricas no es cuestión de ironía de herenismo superficial y cortez de salud nada menos que el futuro de la humanidad que está en juego de otra manera como con su habitual gracia escribe Leonardo Bosch los humanos podemos sufrir el destino de otros años especial importancia tiene hoy propiciar el diálogo creador entre las tres grandes religiones monoteístas originadas en el cercano oriente y que consideran a la ciudad de Jerusalén como urbe sagrada ¿es acaso demasiado utópico soñar que algún día Jerusalén con su historia tan trágica y sangrienta sea símbolo de convivencia en paz y armonía entre adoradores de distintas encarnaciones del sagrado es diálogo imaginar que no lejos del muro de las lamentaciones allí cerca del templo de la polina del templo sería un día no muy lejano un monumento a la concordia entre cristianos judíos e islámicos que celebra el fin de las tierras santas cruzadas pobrones y hijas ¿es acaso ruso pensar en el futuro y el que finalmente es Jerusalén la ciudad sagrada que durante milenios ha presenciado tanta violencia y agresión al amor a la etimología de su nombre ciudad de paz es el tiempo de forjar aquello que el teólogo católico johan baptist metz ha catalogado de ecumenismo ecumenes de la compasión un proyecto inclusivo de solidaridad con el sufrimiento humano que trascienda las fronteras de la cristianidad por compasión aclaremos se entiende aquí no la indulgencia paternal sino el padecer con la identificación y solidaridad con quienes sufren el pavoroso misterio de la iniquidad el vínculo de la urgencia profética por la justicia y la compasión por el dolor humano que se expresa tan intensamente en seres tan dispares y sin embargo tan hermanados como Isaías Jesús Ahoma y Gautama Buda constituye un sacramento de esperanza para un mundo atribulado todavía por la violencia el despotismo el discrimen nacional etnia y cultural el patriarcado antrocéntrico y la homofobia este ecumenismo de la compasión puede nutrirse del viraje hacia la fricción humana que se manifestó en variadas sensibilidades religiosas de fines del siglo XX y que a la larga podría servir de contrapeso a la pasión homicida de los guerreros de Dios respecto a las diversas tradiciones culturales y religiosas el desafío es superar la mera tolerancia y aprender a estimar y apreciar la dignidad de la diferencia como la llama el rabino río Jonathan Sanz a raíz latina del vocablo tolerancia sugiere que su alcance semántico se limita a soportar o sufrir la diversidad de lo que hoy se trata es de valorarla disfrutarla en la única manera de enterrar en el cementerio de las pesadillas al racismo moderno cuya expresión más nefasta fue la célebre frase de Carl Schmitt filósofo político e ideólogo del antisemitismo nazi no todos los que tienen rostro humano son humanos ¿qué tal el convenismo de la compasión de sus sueños de una utopía? claro ciertamente pero el ser humano se constituye por la nobleza y el arrojo de sus sueños de sus aspiraciones utópicas por eso siempre he preferido la lectura de utopía de Thomas More al príncipe Nicolás Maquiavelo escritos ambos textos en el nacimiento de la modernidad occidental ante el pragmatismo mortífero de los realistas forrados en Maquiavelo Hobbes y Clause por un lado y las atrocidades apocalípticas de los fundamentalismos pericosos por el otro ¿no es acaso preferible soñar con el instante apasionadamente teológico en el que la justicia y la paz se besen como reza el salvo bíblico y finalmente ya lo dijo el gran José de San Marino solo lo difícil es estimular quienes aspiran en todos los sentidos quienes aspiran a ser cristianos quienes aspiran a ser cristianos no deben olvidar nunca que Jesús de los evangelios nunca hizo de la presión a dogmas jerarquías eclesiásticas o prescripción ritual lo decisivo de su mensaje eso fue siempre muy heterodoxo en sus predilecciones prefería el solidario y el compasivo samaritano sobre el piadoso levita o el devoto sacerdote su desafío radical conduce más bien a subir plenamente la solidaridad y la compasión con quienes Franza no llamó en cierta ocasión los condenados de la tierra cuando un líder religioso proclama la guerra santa contra quien es tilda de adversario fuera o dentro de la nación tenemos recordar la sensata advertencia del crítico y escéptico John Lott quisiera saber cómo hemos de extinguir entre los engaños de Satanás y las inspiraciones que le escribimos en asuntos de diferencias doctrinales desválida la norma que establece Humberto Esco en su diálogo de Bates entrar con el Cardenal Carlos María Martín el conflicto de fe deberá prevalecer la caridad y la prudencia sólo así podemos los hombres y mujeres de fe poner límites a la voracidad de quienes pretenden continuar el legado de muerte y destrucción de la pasada centuria sólo así quienes vivimos entre el terror y la esperanza podremos quizás algún día entonar el himno bíblico a la paz cuán hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz muchas gracias aplausos ¡Gracias! el doctor Juan Pérez es director del programa doctoral el ministerio en el seminario en el seminario evangélico de Puerto Rico y también dicta cursos a tiempo parcial fue decano el profesor del seminario hizo sus estudios doctorales en Holanda y los estudios básicos en Salamanca España nació en Holanda y vive en Puerto Rico desde 1965 y conoce nuestro distribuido la don de esta mañana desde 1966 la doctora Nina Corribidad es catedrática de la Universidad del Sagrado Corazón donde imparte cursos de redacción y literatura está comprometida con proyectos que promueven la justicia social y la paz en especial para las mujeres y la niñez es miembro fundador del colectivo Comadres bienvenida doctora Nina Corribles y al doctor también Juan Belker el doctor José Luis Méndez pinche como cariñosamente le conocemos es catedrático en la facultad de ciencias sociales el departamento de sociología y antropología de nuestro recinto ha sido distinguido con la cátedra Eugenia María de Hostos del recinto y es miembro fundador de la cátedra UNESCO de educación para la paz es miembro activo del comité directivo de la cátedra UNESCO de nuestro recinto bienvenido adelante saludos y buenos días a todos aunque soy holandés soy portriqueño por opción adopción y matrimonio y me siento orgulloso de esto agradezco al doctor Luis de Vera pagán amigo y colega de muchos años por haberme invitado a reaccionar a su presentación entre el terror y la esperanza ciertamente me siento aterrorizado pero espero que también su esperanza sea contagiosa para mí me gustaría como teólogo abordar algún punto hay muchos puntos que se puede abordar algún punto en relación con el papel de la religión parto de su referencia a Mark Jürgens Mayer que establece una relación entre los contextos de profundas crisis sociales y humillación comunitaria por un lado y por el otro lado el sufrimiento de imágenes y símbolos de violencia sagrada que provoca una crueldad implacable contra los enemigos de la fe que en realidad es contra los causantes de estas mismas crisis sociales y humillaciones comunitarias él tiene razón ahora bien la historia nos ha enseñado que el apocalipticismo con todo su aparato bélico y de terror surge y crece en intensidad paralelamente al aumento de la desesperación de un pueblo en una situación de abuso frustración y atropello no importa el Dios que tenga un pueblo ultrajado su Dios se opone siempre a hablar de las víctimas y se opone a los explotadores quienes a su vez acuden a sus respectivos dioses para justificar sus fechurías sociales políticas y militares bajo la bandera de la seguridad nacional o guerra contra un terrorismo que ellos mismos han provocado en general tanto los dioses que intervienen apocalípticamente como los que sirven de excusa para ejercer más dominio y poder todos ellos son criados a imagen y semejanza de la crueldad humana y son una proyección de la parte oscura de este mismo ser humano también los dioses de antaño ya respondían a intereses de los dioses profanos así lo aprendí de Henri Bersón en su libro Les deux sons de la moral y de la religión con su función favoratriz los dioses son inventados como garantía y protección de las diferencias de clase y de la estructura social y un claro ejemplo fue la persecución de los cristianos por parte de los romanos que necesitaban defender su propio dios como garantía de la paz romana así que no hay nada nuevo bajo el sol ni histórica ni psicológica ni sociológicamente hablando desde esta perspectiva de los falsos dioses me gustaría seguir el camino que Luis indica hacia la paz un camino no siempre pisado por los defensores de la paz que es el camino lo que yo entiendo de la espiritualidad y de la divina religiosidad él habla de almas profundamente espirituales del genuino pensamiento religioso de lo central decisivo y definitorio de las grandes tradiciones religiosas acuda la reverencia ante lo sagrado a la afirmación de la vida humana y al respecto a la naturaleza nos recuerda la esperanza en un cielo nuevo y una tierra nueva enumera una lista de mártires testigos del afecto de Dios y de la reconciliación entre los seres humanos el referirse a la dimensión profundamente espiritual lo considero una tremenda aportación por parte de Luis a la reflexión sobre la paz las tres religiones que mencionan el judaísmo el islam y el cristianismo tenemos raíces comunes el desierto por ejemplo ha desempeñado un papel importantísimo en los tres ha sido cuna del cultivo de la espiritualidad en el cual uno se confronta con el sigonismo se encuentra con Dios y llega a la compasión las tres religiones nacieron y se desarrollaron en el desierto con una riqueza de experiencias prácticas teorías y técnicas de espiritualidad no sea que la destrucción de parte del desierto como campo de experimentación de armas simboliza la pérdida de nuestra base y de nuestro origen común pero me gustaría añadir un componente más de la espiritualidad que señala Luis y que necesita ser tematizado en adición a la relación con la divinidad con los demás hermanos y hermanas y con la naturaleza tres dimensiones que él señala la tradición también señala otra dimensión otro componente enseña que toda peregrinación y todo crecimiento espiritual no son completos ni posibles sin el cultivo y el reconocimiento de uno mismo del autoconocimiento la relación con Dios la relación con el otro y la relación con la naturaleza se entremezclan y entrelazan con la relación con uno mismo su autoconocimiento y el dominio de sí y ese es el camino de la paz si el ser humano se conoce a sí mismo y supere la sombra la parte oscura de su ser estará abierto al Dios de su fe al otro y a la naturaleza quizá uno de los falsos dioses más grandes puede ser el mismo ser humano donde no hay cultivo de la dimensión espiritual habrá insensibilidad crueldad e individualismo nosotros vivimos en un aislamiento individual a lo que algunos sociólogos llaman un individualismo competitivo campante Mary Douglas por ejemplo juega con las dos variables sociales al saber el grado de participación en una unidad social o sea el grado de pertenencia o no a una comunidad y en segundo lugar el grado de aceptación o rechazo del sistema de símbolos y valores predominantes en la cultura y una alta adhesión a las prioridades y símbolos de la cultura o sea una total afirmación de lo que se considera valioso en la sociedad junto con un interés mínimo en lazos comunitarios y sociales constituyen una sociedad de individualismo competitivo si los valores predominantes son el poder el poseer y el placer y si estos se combinan con poco o ningún respeto para el otro tenemos una fungla cruel y atropelladora caracterizado por este individualismo competitivo y esto se vive nosotros también a diario y en la calle nuestra sociedad ya no es una convivencia sino una gran contravivencia ¿cómo es posible dialogar entre los tres monoteísmos sobre el respeto si en el tráfico de Puerto Rico los conductores vehiculares se comen vivos? toda esa hostilidad para citar también algo en latín el adabio clásico homo homini lupus un ser humano es el lobo para el otro que contradice claramente lo que solía decir Desmond Tutu I am because we are and we are because I am para parafraseando la proclamación del individualismo suprema de Descartes Código Ergo Sub yo pienso lo veo solo quizá no me invalden los líderes espirituales no invitan a los ciudadanos a hacer el paso de esta hostilidad a la hospitalidad realidad básica en las tres religiones que están sobre el tapete la desprivatización de la religión aceptadamente señalado por José Casanova como señala Luis como una de las causas del problema de por si es una realidad lo hablo pero si esto implica el olvido de su huido o rechazo de la dimensión personal individual de la persona con Dios estamos perdiendo la entrada de la religión en la escena pública no contradice necesariamente el cultivo de la interioridad de la persona al contrario la necesita para que sea una entrega integral y efectiva quizás a causa de esta aparición de la religión en la palestra abierta se debe a que según Matthew Fox el primer mundo sufre de pobreza de espiritualidad lo cual es más grave que la pobreza física el primer mundo tiene que ser liberado de esta condición la espiritualidad la espiritualidad la creación rescatada por Fox tiene en parte como objetivo el sacar este primer mundo de su pobreza aplicando la cita que le dispone en la cabeza de su presentación también el primer mundo es una tierra esclavizada y tenemos que ir a libertarla la cita de Jorge si no supiera el primer mundo su progresa espiritual y salga de ella los intentos del diálogo fracasarán imagínese liberar a los Estados Unidos desde los pies hasta la cabeza según una entrevista del domingo pasado de Alonsku en un canal de televisión española más del 70% de la población tiene una lectura literal de las escrituras canónicas cristianas incluyendo dijo el presidente y el literalismo sabemos es un peligro si hay diálogo entre el judaísmo el islam y el judaísmo y el cristianismo que por lo menos uno de los primeros puntos de agenda sea el regresar a nuestras raíces comunes de la religiosidad el falso dios más peligroso puede ser uno mismo pero también uno mismo puede ser la bendición más grande tenemos que dar el paso de la competitividad a la compasibilidad de la hostilidad a la hospitalidad del ser presumido a ser servidor del narcisismo al autoconocimiento de la ceguera al yo integral del egocentrismo al turismo de la venganza al perdón de un dios utilitario a un dios que se puede disfrutar a un dios de pecado a un dios de bendición el diálogo intercultural entre religiosos debe incluir ese diálogo espiritual como punto fundamental entonces estoy seguro que el comunismo de la compasión que señala Luis no será una linda fábula muchas gracias coloreando la esperanza bajo el cubijo de este verso que yo he modificado a la luz de un artículo de Ada María Isaza la justicia y el amor se besarán y nacerá la paz celebro haber aceptado la gentil invitación del doctor Luis Rivera Pagán para comentar su ponencia entre el terror y la esperanza apunte sobre la religión la guerra y la paz tan pronto recibí la llamada de la compañera Anita Yudkin que tan amable ha sido conmigo conozco del trabajo del distinguido colega y no tenía duda de que el suyo sería un ensayo bien pensado y redactado con rigurosidad académica con profundo sentido de compromiso y en un estilo cuidado y elegante 50 notas al calce en 20 páginas otras tantas alusiones históricas teológicas literarias filosóficas citas en inglés y hasta en latín una apretada síntesis de la obra de pensadores clásicos modernos y contemporáneos por mencionar solo algunas de las virtudes de este trabajo confirmaron mi acertado prejuicio como todo buen ensayo el que nos ocupa está colmado de temas que invitan a la reflexión y al debate selecciono para comentarles hoy solo dos o tres de esos temas que abordaré desde mis preferencias académicas la literatura y la redacción la teología y los estudios del género y desde mi trabajo en proyectos que contribuyen a crear un mundo más justo y amoroso para todos y en particular para las mujeres y la niñez empiezo por detenerme en las referencias literarias siempre son reveladoras las referencias literarias mensajistas en el caso de Luis Rivera Pagán sus citas iluminan y sintetizan a la vez su pensamiento y es Twain Borges la literatura las artes nos ayuda a explicar y a entender las limitaciones y la grandeza de la condición humana a enfrentar nuestros temores a soñar nuestros sueños a luchar por nuestras aspiraciones a imaginar lo imposible como primer paso para hacerlo realidad en un lúcido ensayo titulado Ritos Bárbaros publicados en el Nuevo Día poco después de que Estados Unidos declarara la guerra contra Irán la doctora Carmen Dolores Hernández urge a exponer la guerra como lo que es un rito bárbaro y sangriento cuyas consecuencias son la muerte la destrucción y la venganza hay que desacralizarla quitarle su mística dice y nos invita a hacer nuevas lecturas críticas de los textos clásicos colocando y cito a los héroes del pasado ficticios y reales desde Aquiles hasta Ramos pasando por el Cid y Rolando desde Alejandro Magno hasta Napoleón pasando por Julio César y el gran capitán en una perspectiva racional la guerra no engrandece el guerrero no es un héroe lamentablemente como nos ha demostrado el doctor Rivera Pagán en la primera parte de su ensayo esos héroes no son el pasado de muchas maneras tienen sus equivalentes en nuestra sociedad para más decir hoy en nuestro país en este mismo centro educativo donde nos hemos convocado para apostar por la paz se está discutiendo y la historia vuelve a repetirse yo recuerdo cuando hace ya bastantes años se decidió sacar el Rote C de la universidad se está decidiendo de nuevo si un programa militar como el Rote C debe tener o no espacio legítimo en una universidad educación para la paz y no sé qué pensar cuando escucho el revuelo que se ha formado en los Estados Unidos por la presentación de una película el arte del siglo XX que para mi gran desolación vuelve a vincular el amor el más grande amor con el dolor el sacrificio la tortura y la salvación con la violencia cómo volver a explicar que la muerte de Jesús tiene sentido por la vida de Jesús cómo entender que verdaderamente vivir como Jesús es mucho más difícil que morir como Jesús y que evidentemente hacer la guerra con lo devastadora que es se nos hace más fácil que hacer la paz me parece también un hermoso acierto de Luis citar a Borges a mí me encanta Borges alguien construye alguien construye a Dios en la penumbra dice el verso me detengo en las primeras cuatro palabras alguien construye a Dios este verso muy bien podría servir de punto de entrada y puerta de salida del ensayo leído a la luz de la crítica que hace Regina Schwarz a y cito las dimensiones posesivas y excluyentes del monoteísmo de las grandes religiones el verso de Borges nos recuerda que en efecto la realidad es que todas y todos construimos a Dios que la teología nuestra religiosidad nuestra espiritualidad es nuestra manera de ver de entender de explicar lo inefable el pecado ha sido llevar a los extremos lo que Luis llama el lado siniestro de la afirmación mi Dios es el único Dios verdadero por eso cuando mi colega señala que debemos oponernos a ciertas maneras de ver y entender la divinidad yo lo afirmo con júbilo una contribución muy importante en esa dirección es la que hace la teología feminista quizás la teología más novedosa y revolucionaria del siglo XX y eso no lo digo yo como mi opinión es la opinión de muchos teólogos y teólogas y también de Luis Rivera Pagán que lo ha dicho públicamente aunque no lo dicen extensado sin embargo el problema es que dentro de las estructuras patriarcales operantes no podremos construir a Dios de forma diferente mientras no se tomen en cuenta otras voces todas las voces y otras miradas todas las miradas mientras no erradiquemos las jerarquías que privilegian una perspectiva sobre otras mientras no transformemos los modos tradicionales de relacionarnos no podremos vivir el verdadero shalom y el shalom recordemos es un proyecto que se hace en la historia mientras persistamos en creernos poseedores y poseedoras del Dios único y verdadero trataremos de seguir encajonando a Dios dentro de los límites que podamos controlar y que nos permitan controlar a los demás y a las demás por fortuna la divinidad no necesita ni que la protejan ni que la defiendan de nadie y al escapar todo intento de aprisionamiento continúa invitándonos a salir a su encuentro y a decir sin temor como lo ha hecho ya la teóloga Consuelo del Prado yo siento a Dios de otro modo y ya que entramos en las trampas del patriarcado permítanme otra mirada de mujer voy a subsanar una exclusión en el ensayo se mencionan ocho figuras que y cito a Luis encarnan el afecto divino y reconciliador por la humanidad no hay un solo nombre de mujer en la lista shame on you junto a Isaías Thomas Berton Martin Luther King Mahatma Gandhi Desmond Tutu el Dalai Lama y Jesús les invito a recordar a Shiri Mevada ganadora del premio Nobel de la Paz de este año Jody Williams ganadora en 1997 Rigoberta Menchú en 1992 Aung San Suiki en 1991 Ada Mildral en 1982 la Madre Teresa en 1979 Betty Williams y Maylid Corrigan en 1976 y Maylid Corrigan en 1976 y la Madre Teresa y la Madre Teresa en 1998 y aquí en Puerto Rico se reúnen para trabajar la paz yo estoy consciente de verdad que sí de que Luis Rivera Pagan desea y procura corregir las exclusiones del sexismo pero el que no hombre de estas y otras mujeres no figuren a la hora de hacer una lista el que no nos vengan a la mente tiene mucho que ver y se vuelve a ser patente aun en los escenarios más sensibilizados al tema con el valor real que tienen todavía la palabra y la presencia de las mujeres frente a la de nuestros homólogos masculinos en la sociedad en que vivimos y en la que también ponemos de manifiesto y cito a Luis nuestra ternura restauradora y nuestra pasión profética según nos sugiere el título este ensayo se mueve entre dos tonos claramente perceptibles y diferenciables que dividen el ensayo en dos partes el tono del terror y el de la esperanza bajo el signo del terror se sintetiza la historia de la obsesión bélica del siglo XX y se hace un retrato devastador de los alcances de la capacidad humana para la crueldad y la violencia en esa primera parte se destaca la voz del profesor historiador en la segunda parte que nos lleva hasta el final se eleva con unción la voz persuasiva y profética del teólogo pastor que nos invita al diálogo abrazar las diferencias apostar por el ecumenismo de la compasión nos movemos entre la escatología apocalíptica y la profética tengo que decir de inmediato que yo abrazo esa invitación y la suscribo sin embargo fiel a mi tradición católica me acuso de haber caído momentáneamente en el pecado de la desesperanza cuando terminé de leer la segunda parte del ensayo me sentí suspendida entre el terror y la esperanza ¿dónde estaba el puente para transitar el camino? yo sé que Machado ya lo resolvió cuando dijo caminante no hay camino se hace camino al andar y sé también que there is no way to peace peace is the way pero de alguna manera hay que apuntalar el camino ¿cómo llegar al diálogo? ¿cómo abrazar las diferencias? ¿cómo apostar por el ecumenismo de la pasión? permítanme abordar ahora lo que me parece que es el elemento central en el problema que estamos discutiendo pero que desde mi punto de vista aparece muy diluido en el ensayo yo entiendo que la raíz del problema tiene que ver con el sistema jerárquico desbalanceado que hemos construido por la forma en que se entiende el poder en el patriarcado con el hecho de que el poder se experimenta y se expresa exclusivamente como control y por lo tanto como autoridad opresiva aunque los feministas y las feministas numeristas jóvenes junto a otras perspectivas liberadoras hemos desarrollado entendimientos teorías estrategias formas alternativas de comportamiento desafortunadamente las estructuras sociales y políticas no nos ayudan ni un poquito a vivir en forma alternativa y por lo tanto no logramos hacer mella en las estructuras patriarcales que continúan su marcha arrolladora sobre toda persona que no se someta como someterse es la única manera de sobrevivir o de florecer pues eso es lo que hacemos a todos nos ocurre ¿verdad? una y otra vez que caemos en maneras de actuar que lo que parece hacer es desobedecer las leyes y las dinámicas del patriarcado sin embargo se nos hace difícil pensar en alternativas no podemos influir las estructuras políticas y sociales incluyendo las eclesiales a no ser que abracemos formas alternativas de comportamiento en la esfera personal en nuestras comunidades primarias que creamos o que creemos matrices de resistencia matrices of resistance como dice Sharon Welch la teóloga norteamericana actuar de otra manera porque no vemos como sostener la forma alternativa pero no podemos o no queremos actuar de otra manera porque no vemos como sostener la forma alternativa de comportamiento dadas las estructuras dentro de las cuales vivimos que en cierta forma controlan no solo lo que hacemos sino hasta lo que imaginamos lo central detrás del terror la violencia es la dinámica control sometimiento que es elemento esencial y central en el paradigma del poder que ejercemos en nuestras vidas y bajo el cual vivimos para que se dé el diálogo tiene que procurarse un equilibrio tiene que repartirse el poder ahí está la cosa así que no podemos abogar por el diálogo sin lidiar antes con lo del poder además de igualdad de poder de repartición del poder de abrir las manos el diálogo tiene que buscar la verdad juntas y no a un lado tratando de convencer al otro de que tiene la verdad dice Machado tu verdad no la verdad vamos juntos vamos juntas a buscarla no hay reconciliación sin diálogo pero no hay verdadero diálogo si no reconceptualizamos nuestro concepto de poder lo que no quita naturalmente que sigamos buscando dialogar donde quiera que se pueda y con quien sea aquellos que ostentan el poder que han tenido durante mucho tiempo el sartén por el mango y el mango también les haría bien les haría bien mirar los grupos que tienen menos poder y que han reconocido que el poder es una manera de mantenernos separados y hemos aprendido a lidiar con las diferencias aplazando las diferencias a pesar de las diferencias y reconociendo los encuentros entre nosotras está la Everenta Yamina Polinaris y su hija que nos visitan desde España y junto a ella y a otras compañeras está Margarita Sánchez también y Lucio también espiritualmente de las comadres nosotras fundamos nosotras organizamos un grupo que se llamó Las Comadres mujeres protestantes católicas unas ordenadas monjas unas desordenadas no monjas y todas trabajamos todas trabajamos muy muy bien de manera excelente en una verdadera experiencia ecuménica una vez uno tiene conciencia de unas formas de opresión puede distinguir fácilmente las otras y hacer las conexiones quizás porque el tema que acaban de discutir no aparece elaborado en su ensayo sentí que el propio Luis Percibía como lejana y médica su propia propuesta para alcanzar la paz utópica en el sentido ideal imaginario frases como imágenes transhistóricas de nuestras escrituras sagradas visión ardua de plasmar históricamente diálogo perpetuo entre la razón y el corazón humanos humanos empeños empeñados ambos en forjar aproximaciones terrenales al mito genésico del paraíso etcétera me lleva Luis a reafirmarme en la necesidad de tener siempre presente en nuestra mente en nuestra alma en nuestra piel en nuestro corazón que el mundo que tenemos hoy es una construcción de los seres humanos que el mundo que soñemos será una construcción de los seres humanos que el mito genésico del paraíso es una construcción humana concebida en la historia y no fuera de ella Jesús nos lo dice con sencillez y claridad y gran concreción en Mateo 25 el reino será ¿cuál será? de comer al hambriento de beber al sediento visiten a los confinados protejan a las viudas ámense cuídense seremos juzgados sobre cómo hacemos efectivas cómo hacemos sacramentales nuestras palabras de justicia solidaridad amor aquí en la historia es utópico sí pero utópico en el sentido de lo que es pero aún no es Luis nos recuerda que Isaías Jesús Mahoma y Buda constituyen sacramento de esperanza para un mundo atribulado todavía por la violencia y yo digo que sí pero les propongo que consideren que es la gente la gente la gente que vive en medio de este mundo atribulado violento e injusto los hombres las mujeres los niños y las niñas que se levantan día a día a enfrentar una vez más la vida y abrazando lo parcial y limitado de su humanidad se arriesgan a lanzar sus redes con la esperanza de un día esas son los que constituyen el verdadero sacramento de esperanza Adrian Rich lo resume así y yo hago mías sus palabras my heart is moved by all I cannot say so much has been destroyed I have to cast my lot with those who age after age perversely with no extraordinary power we constitute the world gracias gracias a Luis gracias al doctor Rivera Pagán por hacerme este regalo de cuaresma de obligarme a reflexionar nuevamente sobre la necesidad de hacer efectiva mi palabra con la práctica de la justicia y la solidaridad por permitirme una vez más unir mi suerte a la de aquellos y aquellas que generación tras generación perversamente sin ningún poder extraordinario reconstruyen el mundo hermanos y hermanas seamos la paz muchas gracias en una reunión de la dirección de la cátedra UNESCO educación para la paz algunos de mis compañeros se sorprendieron que yo dijera que quería aprovechar la ausencia de Anaida Pascual porque quería discutir un tema en el que prefería que ella no participara y ese tema era precisamente la idea de invitar a Luis a que fuese nuestro conferenciante magistral algo a lo cual ella no podía oponerse y si si se hubiera opuesto nosotros no lo hubiésemos aceptado pero que me parecía que podríamos discutir mucho más cómodamente si ella no estaba presente la manera en que ustedes han recibido esta conferencia y la ovación que se dispensó cuando concluyó me demuestran hasta que punto aquella pequeña conspiración valiada el tema de la religión y la guerra ha cobrado una importancia fundamental a principio del siglo XXI durante la mayor parte del recién pasado siglo las principales guerras que ocurrieron fueron por lo regular promulgadas a nombre de un falso patriotismo nacionalista por medio del cual se descubrieron las verdaderas razones económicas y geopolíticas de las ideologías imperialistas que generaron los conflictos después de la segunda guerra mundial se continuaron invocando estas mismas razones pero la tensión fundamental que se instaló como resultado del mundo vipular surgido de la guerra fría fue una de naturaleza ideológica en la que se confrontaba el proyecto socialista propusado por la Unión Soviética con la visión hegemónica del capitalismo defendida por los Estados Unidos con la desaparición de la Unión Soviética y del mundo socialista europeo desaparece también la retórica de la guerra fría entre el capitalismo y el comunismo pero no las guerras entre las naciones por motivos falsamente patrióticos e intereses económicos y geopolíticos enmascarados también continúan produciéndose las guerras entre los grupos humanos de diferentes culturas idiomas y orígenes étnicos que luchan por ejemulizar en un mismo espacio así como las confrontaciones entre concepciones etnocéntricas que niegan la dignidad humana y los derechos fundamentales de personas de otras culturas y otros grupos religiosos ese etnocentrismo se ha se hace particularmente virulento a comienzos del siglo XXI el cual se inicia como todos sabemos absurdamente con un recrudescimiento dramático de la violencia entre israelí y palestinos los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York Washington y Pensilvania y las invasiones de Estados Unidos primero a Afganistán y luego a Irán en ese marco de confrontaciones cobra cada vez más apoyo y popularidad entre los círculos de poder de los Estados Unidos la tesis del conflicto de civilizaciones de Samuel Móni el apoyo a la tesis de la hostilidad ineludible entre occidente cristiano y el oriente musulmán recibe un extraordinario impulso con la llegada al gobierno de Estados Unidos del fundamentalismo del poder del presidente George Bush y su discurso maniqueo de guerra contra el terrorismo y contra el eje del marco los peligros de esta mezcla explosiva de poder y fundamentalismo religioso han sido magistralmente analizados por el compañero Luis Rivera Pagano para quien el fundamentalismo estadounidense conjuga la idolatría de la letra sagrada arcaicos milenarísimos la tradición del destino manifiesto y la represión de la alteridad a pesar de la obudencia económica y el poderío militar de su nación nos dice Luis Rivera Pagano la derecha fundamentalista americana se llena de pavor imagina diabólicos ejes de maldad cósmica por doquier en otras palabras el liderato político estadounidense como construye Luis Rivera Pagano haciéndose eco de las tesis de Tarif Jalí con sus alusiones constantes a la guerra total contra Quinectilda como encarnaciones de la maldad absoluta reproduce la retórica cósmica maniquea de su enemigo a través de esa retórica de confrontación advierte Rivera Pagano Bush convierte a su prénica guerrera en un conflicto de fundamentalismo además Bush se niega a acatar el paradigma secular de la modernidad y el triunfo de la racionalidad ecuánica y serena de la paz popolita y de la conversión de la religiosidad en ética solidaria como pronosticaba Kant para asumir por el contrario una posición de intransigencia absoluta frente a sus detractores de esa manera añade el conferenciante magistral y cito no le costó mucho esfuerzo al actual gobierno estadounidense desmantelar las frágiles estructuras internacionales de conciliación y de consenso y asumir el rol tejano de Cherif autodesignado de asuntos que compiten a toda la humanidad se ha utilizado la tragedia del 11 de septiembre del 2001 nos recuerda el conferenciante como punto de lanza para el unilateralismo imperial que en ocasiones como en invasión a Irak hace caso omiso del derecho internacional la guerra preventiva del fuerte contra el débil es la absurda postura de quienes se creen dueños del planeta el papel que el unilateralismo le asigna a la religión en este nuevo contexto resulta particularmente inquietante en vez de propiciar una genuina religiosidad que vincule a los seres humanos con su prójimo a través de la esperanza el unilateralismo militarismo imita a los que combate y militariza la fe sacraliza los conflictos seculares sobre la posesión de la tierra y convierte al enemigo en agente satánico a quien se puede no solo derrotar sino también externamente en otras palabras en vez en vez de asumir el reto a las ambiciones hegemónicas estadounidenses a nombre de la modernidad o de la posmodernidad o de confrontar la violencia integrista secular con la tradición religiosa humanista representada en el pensamiento de Isaías Thomas Merton Martin Luther King Desconstructó el Dalai Lama el Jesús de los Evangelios y todas las mujeres que se lo han escuchado el liberalismo chista integra la religión y los intereses de los superpoderosos en un nuevo fundamentalismo esa corriente ideológica la cual se amparó del gobierno de Estados Unidos en forma dudosa en las extrañas elecciones presidenciales del año 2000 y a la cual yo he bautizado con el nombre del fundamentalismo del poder subordina la religión a los intereses de los poderosos pero utiliza el discurso religioso y los fundamentalismos cristianos estadounidenses para trasladar la fe de los creyentes al plano político con el propósito de tratar de sacralizar las determinaciones unilaterales de los sectores más antidemocráticos militaristas e intransigentes de la sociedad norteamericana los guerreros de Dios nos dice un rivera pagana militarizan la fe aunque en este lado del Atlántico exista la impresión de que esa militarización de la fe es una característica exclusiva del fundamentalismo islámico el rivera pagana nos demuestra que se trata de una tendencia de la que participan no solo las tres religiones monoteístas originarias del Mediterráneo el taísmo el cristianismo y el islamismo sino también las provenientes del lejano oriente como el hinduismo y el budismo lejos de dejarnos al entrar en nombre de Dios por esta corriente el conferenciante magistral de la cátedra UNESCO del 2004 nos demuestra que existe una alternativa religiosa a los integrismos seculares y recientes para este teólogo de la Universidad de Princeton la clave para salir del actual aboyadero histórico el cual nos empuja hacia la autodestrucción global es pasar a través de la religión del terror a la esperanza la genuina religiosidad que este paso supone nos obliga según este autor a revisar la teología clásica la cual al reflexionar sobre el destino de la historia de la humanidad nunca dice él ha acentuado en primer plano los símbolos tenebrosos del almagedón y sus inemes del terror sino la esperanza como contenido fundamental lo central en las imágenes de nuestra escritura sagrada de acuerdo con este razonamiento y vuelvo a citar no es el terror ni la violencia del Dios seroso y incluyente es más bien la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva donde los seres humanos podrán sembrar trigo y comer su pan en paz cosechar uvas y tomar su vino con regocido compartido edificar casas y dormir con tranquilidad responde esa aspiración universal de paz y solidaridad a lo más destruido de la imaginación creadora religiosa es ciertamente una visión ardua de plasmar históricamente como demuestra el sangriento siglo XX y los trágicos inicios pericosos de esta nueva centuria pero es una expresión del diálogo perpetuo entre la razón y el corazón humano empeñados ambos en fojar aproximaciones terrenales del mito genésico del paraíso y la aspiración apocalíptica de la nueva Jerusalén Rivera Pagán nos permite perdón nos previene contra la idolatría de la letra sagrada y llama la atención sobre el hecho de que hoy muchos creyentes dogmáticos se apoyan en textos canónicos para justificar el discrimen contra los homosexuales con una lógica discursiva muy similar a la que sus antecesores engrinieron contra la abolición de la esclavitud o la emancipación femenina esa ideobatría de la letra sagrada ha sido la inspiración de frecuentes guerras santas cruzadas jihad y progromo incontentables han sido los seres incontables han sido los seres humanos sacrificados en el altar de los dioses celosos excluyentes e implacables cierro la la alternativa a estos curantinos que nos ofrece Luis Rivera Pagal es exactamente la misma actitud ante la vida con la que estamos comprometidos todos los que nos identificamos con esta cátedra de educación para la paz por eso quiero terminar estos comentarios citando un fragmento de su intervención en la que Luis se expone como necesidad para la paz y el bienestar de la humanidad promover el diálogo intercultural e interreligioso y silenciar las confrontaciones evidentes y degradantes de no seguirse esa perspectiva diarónica intercultural e interreligiosa corremos el peligro de promover y sacralizar la globalización de la violencia sagrada hay que atajar las armas hay que atajar las almas devotamente violentas que pretenden transformar su credo en armas de destrucción masiva gracias aplausos